En un modesto evento realizado en el Comando de Policía César, el Coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia, en representación del Director General de la Policía Nacional, entregó una moderna flota de vehículos al César, los cuales fueron recibidos por el Dr. Eduardo Camposoto, Secretario de Gobierno, Gobernación del César. El día de hoy estamos acompañando a nuestro Coronel de los Reyes en esta entrega de 8 vehículos y 6 motocicletas que le dona la Dirección Administrativa de la Policía Nacional al Departamento del César. Este parque automotor será en beneficio de todos los municipios del Departamento del César para contrarrestar estos importantes flagelos en materia de inseguridad que vive el departamento. Este equipo automotor está conformado por 8 camionetas full equipo uniformadas, marca Nissan Línea Frontiera NP300, modelo 2020, las cuales serán destinadas para los municipios de Aguachica, Bosconia, Codazzi, Cruman y Chirguaná, Pailitas y dos para la Unidad de Restitución de Tierras. La Policía Nacional, en cabeza de nuestro director, nuestro general, Oscar Tortúa Duque, la Dirección Administrativa y Financiera, ha tenido a bien dotarnos de 8 camionetas Nissan Frontier y 6 motocicletas, vehículos que tienen como propósito fortalecer nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y la misionalidad de contrarrestar los delitos y afectaciones a la convivencia y seguridad ciudadana. Estos vehículos irán hacia los municipios de Aguachica, Bosconia, Codazzi, Curumaní, Chirguaná, Pailitas y también fortaleceremos el parque automotor de Valledupar a través de estas motocicletas. También va a ser fortalecido el proceso de restitución de tierra con dos de estas camionetas. Lo importante aquí es que la institución está comprometida con la seguridad, con la convivencia y que estos recursos que tienen como origen nuestra institución lleguen a la comunidad, lleguen al servicio de nuestra ciudadanía y podamos cada día ser más efectivos en nuestra labor. De igual forma, tres motocicletas marca Honda Línea XR300 y tres motocicletas marca Yamaha Línea XTZ250 modelo 2020 las cuales llegarán a los cuadrantes de la estación de policía Valledupar. Bueno, en estos 15 días que llevo como secretario de Gobierno he contado con el apoyo del Coronel de los Reyes en todo momento venimos trabajando de manera conjunta de la mano del secretario de Gobierno Municipal y de mano de los distintos alcaldes el tema de la seguridad y la convivencia.